Juan Osorio exige pruebas a los que aseguran que Emilio no es su hijo Luego de que se revivieran los rumores que apuntan que el famoso productor Juan Osorio no es el supuesto verdadero padre de Emilio Marcos, hijo que tuvo con Yurka, este salió a dar la cara. Y es que Juan exigió a todos aquellos que aseguran que en realidad el padre de Emilio supuestamente es Bobilarios, las pruebas necesarias para asegurar que este no es su hijo realmente. Como era de esperarse, dicha noticia dio mucho de qué hablar en redes, ya que miles de seguidores recuerdan que la propia Yurka reveló que Emilio nació antes de que anduviera con Bobilarios. ¿Cómo fue que se dio a conocer que Juan Osorio arremetió en contra de los que aseguran que Emilio no es su hijo? Cabe mencionar que fue durante su reciente encuentro con la prensa que Juan Osorio fue cuestionado sobre qué pensaba acerca de los rumores que apuntan que su hijo Emilio Osorio en realidad es hijo de otro hombre. Un hombre tiene que estar seguro y yo estoy seguro cuando alguien tenga las pruebas suficientes que no es mi hijo que me lo demuestre, punto, en este momento. Por supuesto, sangre y por actitud es Osorio Marcos. Cabe recordar que dichos rumores comenzaron luego de que Yurka vivió una polémica ruptura con Juan cuando grababan la telenovela Velo de Novia, donde conoció a Bobilarios, de quien se enamoró y por quien dejó todo. Y es que la vedette dejaba al productor para vivir su tórrido romance, además de que recién acababa de ser madre de Emilio Osorio, quien nació en noviembre del 2002. ¿Qué dijo Yurka sobre quién era el verdadero padre de su hijo? Yurka se dijo agradecida de por primera vez preguntárselo frente a una cámara para que ella pudiera desmentir dichos rumores a su público y explicar sus razones y pruebas, aclarando que Emilio ya había nacido cuando ella y Bobby se conocieron. Cabe mencionar que dicha noticia se dio a conocer gracias a su reciente invitación al programa Siéntese quien pueda, en donde Yurka fue invitada y sometida a una ronda de preguntas en donde debía responder la verdad. Asimismo, muy fiel a su sentido del humor, dijo que el chisme surgió a partir del morbo de la gente y bromeó afirmando que de lo único que no puede existir duda es que ella es su madre. ¡Gracias por ver el video! Yo soy Juanpi y si quieres seguir viendo más notas como estas visita www.lamejor.com.mx ¡Gracias por ver el video!